En los actuales momentos, las reservaciones por el feriado en el cantón, prácticamente yo pienso que a nivel de todo es el 80%, o sea, el feriado va a ser muy bueno. Hay un 20% que todavía no han concretado las reservaciones que, en el caso de Tuscolos, las reservaciones son cuando han depositado. Si no han depositado, yo no les considero reservaciones. En todo caso, el feriado va a ser muy bueno para el cantón. Ahí hago un llamado para que todos los que hacemos turismo, sea de hospedaje, sea de gastronomía, sea de transporte, pues nos colaboremos en el sentido de no explotar a nuestro turista para que se lleve una buena imagen y promocione el lugar. Porque estamos cometiendo errores de que porque es época alta, nosotros incrementamos los precios absolutamente en todo, en los productos para la comida, en el asunto hospedaje, en el transporte, y esa mentalidad de aprovechar que vienen y darle un costo más elevado hace de que, yo digo, pan para ahora, hambre para mañana. Entonces, hago un llamado para que todos nos mantengamos con precios justos, precios que estén acorde con los servicios que damos. Muchas veces nos equivocamos de que estamos dando un excelente servicio, por ejemplo, en nuestras localidades, como estructuras. Cuando la gente que viene, últimamente al menos, es gente que ya tiene experiencia de turismo a nivel de Europa, a nivel de Canadá, a nivel de Estados Unidos, y en nuestro país a nivel de los excelentes hoteles, en donde nosotros vamos y pagamos con gusto el hospedaje, la comida, por el servicio que dan y todo. Nosotros todavía estamos iniciándonos, o sea, estamos en, como decir, como bebés en turismo. Pensamos que estamos todavía muy bien, pero en el fondo todavía estamos comenzando. Hay que mejorar las instalaciones, hay que ver qué clase de plus damos a los turistas cada instalación. En todo sentido, tenemos que mejorar con nuestro personal que damos atención, porque el turista ya viene con otra visión, o sea, que venga a hoteles, a hostales, a lo que sea, en donde el personal esté uniformado, por ejemplo. El personal vaya siguiendo normas de bioseguridad en la cocina, que use todo lo que es gorras, guantes. Eso ya el turista internacional lo conoce de memoria, pero acá todavía damos servicio con las manos, digamos, así, sin guantes, los pelos que se nos caen por allí. Todo eso ve y nosotros estamos cobrando costos elevados y las cosas que estamos brindando no son a nivel internacional todavía. Aunque muchos van a decir lo contrario, hemos mejorado, sí, pero no, todavía estamos muy atrasados. En estos feriados que son nacionales, el turista viene de Cuenca, de Pichincha, de Guayas, vienen de Puerto Viejo y de Manta también, y del resto del país. Internacionalmente, todo el año sigue llegando turismo, pero no como la época alta de julio y agosto, pero todo el año hay turismo en Puerto López. Ya se ha hecho internacional. Sí ha habido la presencia de bastante turismo últimamente, o sea, sí se han dirigido nacionalmente e internacionalmente a Puerto López. Después del terremoto, una cantidad de turistas de la provincia de Pichincha, que son numerosos, solían repetirse los viajes a Esmeralda, Sua, Atacames, Pedernales, por la cercanía. Después del terremoto, empezaron a venir a la zona del sur de Manaví y les ha gustado, o sea, la infraestructura numerosa y hay como dos mil camas acá para todo bolsillo. Entonces, últimamente ha habido un incremento del turismo en este año.